¿Está bien? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Es nunca me esa noche, si espejo en los rumores, si espejo en el sueño, recuerda el último café. Le strade son deserte, deserte silenciosos, un última carroza, si volando se ne va. Il fiume scorre lento, cruciando sotto i ponti, la luna estende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio frán. A el cilindro per capello, con diamante percelente, un bastón edificado, la verteña de los cielos, el surcándido chile, un papillón, un papillón, dice la cruz. Se avicina lentamente con linchente de adelante, al aspecto trassoñado, manacólico, el ascenso, no sabe a dónde viene, ni a dónde va, di qui sarà, cuore de ti oclar. Buon nuit, buon nuit, buon nuit, buon nuit, buonanotte, ma dicendo ad ogni cosa, ai panali illuminati, a un gato innamorato, che brancaccio se ne va. La 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 Mare se le va, y ti estará, y ti estará, cuervé que ofrar. Adiós, 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 adiós al mundo, hay ricordes del pasado, hay un sueño más soñado, hay un hábito a las cosas, primo el último su amor. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Gracias.